¡Aplausos! Cada día se haga nuevo, lleno de fantasías y de sueños, que ningún minuto se haga bien, sin ser de los dos primeros, deja que naveguen un papel, al mar de la aventura zarparé, oye las olas vienen como dudas, deja mi amor que viva esa locura. Música Deja que mañana salga el sol y que nos venga a saludar, pues ya la noche nos dejó el frío de la soledad, deja que mi piel se siente bien, cuando muy cerca está tu piel, ahora que todo puede ser, aun con el riesgo de perder. Deja que cada día se haga nuevo, lleno de fantasías y de sueños, que ningún minuto se haga viejo, sin ser de los dos primeros, deja que naveguen un papel, al mar de la aventura zarparé, oye las olas vienen como dudas, deja mi amor que viva esa locura. Música